Todo el mundo me dice lo que debo hacer Todos opinan y no me dejan de espantar Mejor no me digan nada, no quiero tus palabras No quiero tener sueños bastante inconfusos No quiero caerme con tus piedras ni en tu mierda Lo único que quiero es poder hacer mi propio rumbo Y si de esta manera derrumbo mi mundo, mundo Como buen creador que soy lo haré de nuevo Miraré mi espejo, no encontraré mi reflejo Pero lento de reflejos a lo lejos de despellejo Todo el planeta me quiere poner sus propias metas Todas las minas me dicen que mis canciones contaminan Du 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 Todo el tiempo se desvanece lento por mis dedos Todos atentan contra este cuerpo moldeado por cerveza Mejor no me digas nada, no quiero oír tus palabras No quiero tener sueños bastante inconclusos No quiero caerme con tus piedras ni en tu mierda Lo único que quiero es poder hacer mi propio rumbo Y si de esa manera derrumbó mi mundo, mundo Como buen creador que soy lo haré de nuevo Miraré en mi espejo, no encontraré mi reflejo Pero lento de reflejos a lo lejos te despelle ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! No digas nada, no quiero oír tus palabras No quiero tener sueños bastante inconclusos No quiero carme con tus piedras ni en tu mierda Lo único que quiero es poder hacer mi propio rumbo No digas nada, no quiero oír tus palabras No quiero tener sueños bastante inconclusos No quiero carme con tus piedras ni en tu mierda Lo único que quiero es poder hacer mi propio rumbo No quiero lo único que quiero es poder hacer mi propio rumbo